Uno, setenta y siete, sesenta y uno, treinta y cuatro. Sí, uno de las horas siete de la noche que se ha consumado el pateco. ¿Puedo besar a la novia? No, está cansado. ¿Cómo es que es? Hola, bienvenidos un día más al canal. Son nuevos por acá y no me conocen. Mi nombre es Lizzie. Y en esta oportunidad, como me lo han pedido y aún así, ya en mi planificación, esta va a ser el video, hoy les voy a mostrar cuáles son los requisitos para poder casarse en CV. En la descripción les voy a dejar el link de la información que les voy a mostrar a continuación. El cual indica cuáles son los requisitos para poder casarse en CV aquí en el Perú. Esos requisitos indican de que nosotros, siendo extranjeros, para poder casarnos acá en Perú, nos piden nuestros documentos apostillados. En el caso que no estén así, los piden legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Por eso es que muchas personas me han preguntado y conozco de amigos que se les ha complicado mucho casarse aquí en el Perú. Ahora les voy a explicar cuál fue, o les voy a decir cuál fue mi experiencia. Como lo indica en la página, dice lo siguiente, dependiendo del lugar, o sea, la municipalidad, puede haber requisitos o condiciones adicionales. Ahora, leyendo esto, es que logro entender por qué a algunos se les ha complicado casarse por la municipalidad en la cual ellos viven. En nuestro caso, nosotros estábamos en San Juan de Lurigancho y también, de todos modos, nos habían pasado el dato de que esa municipalidad sí aceptaba lo que es el matrimonio civil, más que todo nosotros como venezolanos. Ya les voy a decir cuáles fueron nuestros requisitos. La municipalidad, el cual fuimos, queda por Jicamarca. Puedes agarrar cualquier ruta que vaya por la paradita, te quedas allí y de una vez a mano derecha se encuentra la bandera del Perú y está la municipalidad. Es como un anexo. Allí lo que nos pidieron fue fotocarnet de cada uno de nosotros. Nos pidieron la carta de soltería, nosotros ya la teníamos, no apostillada, sino normal. También nos pidieron un acta de matrimonio, de nacimiento. También lo teníamos, pero normal. Y también pedían un certificado médico. El certificado no lo teníamos. Y entonces, ellos te pueden sacar ese documento. Lo que hay que hacer es pagar y ellos te resuelven todo. O sea, si tú no tienes ni la carta de soltería, ellos te lo pueden sacar. Pareciera que fuera como algo ilegal o no sé, pero ese es el procedimiento que se hace allí. Y ahora ya les voy a decir el costo. Lo primero que ellos piden es hacer la publicación. Eso tiene un costo de 70 soles. Si tú lo pagas ese mismo día que tú vas, al otro día ya sale la publicación en el periódico que ellos te dicen. Y entonces tienes que comprarlo. Y ya ahí está listo lo que es el primer proceso para lo que es la boda civil. Después ellos te piden. Lo del certificado tiene un costo de 15 soles cada certificado. Sería 30 soles por los dos. Y la firma del médico y el llenado y todo ese proceso sale a 30 soles cada uno. Es decir, sale a 60 soles. Ahora, el pago por hacerte el matrimonio nos costó 500 soles. Me parece demasiado. O sea, y aparte, de paso, porque hay varias opciones. O sea, una opción es que tú te puedes casar ahí mismo en la municipalidad. Puedes hacerlo afuera de la municipalidad en el mismo distrito. O puedes hacerlo afuera del distrito. Así que para aquellas personas que no son de San Juan de Lurigancho y lo quieren hacer con esta municipalidad, se pueden acercar, sí lo pueden hacer. Porque he escuchado que algunos no permiten porque tiene que ser a Juro, en la municipalidad, donde están ubicados y qué sé yo. Bueno, sí lo pueden hacer. Pero ellos cobran aparte lo del taxi y nos costó 50 soles. En conclusión, tuvimos un gasto de 710 soles en solamente lo que fue, por decirlo así, el papeleo para podernos casar. Puedo decir un pequeño consejo, es que sean puntuales a la hora que inviten a ellos para comenzar la boda, porque llegan justo, o sea, no te dan la oportunidad de que hay que esperar que lleguen invitados, o sea, pueden esperar, pero si más esperan, más te puede salir caro el taxi y algo de presión te colocan. Entonces, ya saben, para que no pasen por pequeños males, como me pasó que yo había invitado a las personas una hora antes de la hora que les había dicho a ellos. O sea, el señor iba a ir a las 7 y yo he invitado a las personas a las 6, pero como todo venezolano, llegan un poquito tarde, ya quería comenzar y faltaban personas, faltaba planificar, tenía arreglado otros planes, él quería comenzar y bueno, tuvimos que cambiar muchas cosas y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya servido este video, cualquier duda, cualquier sugerencia, me pueden escribir aquí abajito y yo les estaré respondiendo. No se les olvide darle me gusta a este video y les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que así les pueda llegar los próximos videos. ¡Chao, chao!